Hola, mi nombre es Giselle Salazar, soy nutricionista y coach nutricional. Hoy vamos a hacer encebollado, una receta tradicional. Vamos a hacer nuestra versión, ya saben, hacemos la versión saludable con bajas calorías que se puedan adaptar a tu estilo de vida más saludable y pues que te ayude a conseguir tus objetivos. A continuación, nos vemos. 2 libras de albacora, 2 yucas grandes, 1 cebolla paiteña, perla o colorada, 1 pimiento verde, 3 tomates, 1 cuchara de ají peruano, sal, pimienta, 1 pizca de comino, orégano y albahaca. Chicos, para el primer paso vamos a hacer lo que se llama un refrito o vamos a sofreír las verduras primero. Usamos aceite de oliva, tradicionalmente se suele usar achiote, pero nosotros estamos haciendo una versión más saludable. Vamos a usar aceite de oliva. Hacemos este refrito. Como viste, el corte de la verdura es grueso. Una vez que tenemos el refrito, sí, como ven, tenemos una capa de sabor extra siempre que hacemos este paso. Y nos vamos a licuadores. En esta misma olla donde realizamos el refrito, vamos a colocar aproximadamente 2 litros de agua. En esta cantidad de agua vamos a añadir el pescado. En este caldo vamos a dejarlo aproximadamente unos 15 a 20 minutos que se cocine el pescado. Y también en ese tiempo vamos a incorporar el licuado del refrito. Ya chicos, bueno, aquí tenemos nuestro refrito licuado. Si ves que le cuesta un poco como que hacer el licuado, pues agregar un poquito más de agua. Y para que quede así, yo no lo voy a cernir. Quiero conservar mucho más el sabor de las verduras y la fibra, obviamente. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar la yuca porque este plato se acompaña con la yuca o la manioca. Entonces, como ves, lo que hicimos fue pelar, fue cortarla a la mitad y vamos a colocarla en agua, sumergirla. La cocinamos por unos 20 a 25 minutos aproximadamente hasta que la yuca quede suave. Lo que vamos a hacer luego, como tú puedes ver aquí, la yuca en el centro tiene esta fibra. Y lo que tenemos que hacer una vez cocida es desmenuzarla con las manos y quitarle la fibra de cada trozo de yuca que tenemos para que no te toque estos pedazos desagradables en tu plato. Entonces, una vez que ya la tenemos cocida así suave, vamos a proceder a majarla o a desmenuzarla con la mano. Una vez que cocinamos el pescado, lo que vamos a hacer es retirar la piel y lo que vamos a hacer acá en este bowl es desmenuzar el pescado. Entonces, tomamos un trozo y le quitamos o le retiramos la piel. Lo vamos a apartar en otro bowl. La idea es que tengas los filetes así. Chicos, una vez que sacamos el pescado, lo desmenuzamos, vamos a colocar un litro más de agua aproximadamente. Vamos a condimentar. Entonces, lo que tenemos aquí, recuerden, es sal, pimienta, un poco de comino. Vamos a colocar en el caldo. Y vamos a colocar las hielitas. Aquí tenemos culantro finamente picado. Una buena cantidad. Aproximadamente las dos cucharadas. Albahaca igual, finalmente picada. Y tenemos el orégano. La albahaca, el orégano y el culantro lo que hacen es balancear muy bien este sabor que tiene el caldo con el pescado. Te va a sorprender realmente el sabor. Lo vamos a dejar aproximadamente por unos 5 a 10 minutos más que las hierbitas saquen todo su aroma y su sabor. Y luego vamos a emplatar. Sin duda es un plato que te va a encantar. También puedes colocarle un poquito más de hierbita si te gusta, si no, pues está ahí listo el encebollado para servir. Chicos, espero que esta información les haya gustado, les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse, compartan, recuerda y los esperamos en el próximo video.